...hay lo de siempre, una familia ausente, nos cansaremos ver en películas, familias ausentes, yo creo que tiene otras aristas, otras aristas que no son tan obvias, ¿cuáles? ¿Están despiertas? ¿O estaban durmiendo y yo dormía? Bueno, si no, díganme qué me pareció, ¿qué les pareció? Yo igual voy a decir esto después más adelante, tal vez son las otras aristas de esta película que no son tan obvias. Si quieren puedo hacer... No sé, para mí eso habla del tema del morbo, de cómo llama la atención a la gente. Vi que estaba denunciado el BDSM en el diario La Nación, nuevamente, así que explícamelo de morbo. Sí, porque conduce a la violación. No, por ejemplo, cuando el tema del tren... Coger también conduce a la violación. El tema del accidente del tren, que le decían no miren y todos querían mirar y es un cuerpo partido del medio y es una persona que ya murió, no está bueno ver eso. Muy bien. Ese recurso de empezar y terminar de la misma manera tiene un nombre técnico, lo decimos así que va muy bien en las fiestas, que es construcción en anillo. Eso es una típica construcción en anillo. Efectivamente, empieza con un señalamiento de lo mismo. Empieza y termina con el mismo señalamiento. Que le podemos decir morbo o le podemos decir, para sacarlo de ese contexto y que después no venga Clarín a decirte que si no tenés sexo como una señora misionera cuáquera, es que estás violando porque en algún momento se va a llegar hasta ahí para que eso no pase. Si bien walks popular y comúnmente eso se llama morbo, trasladémoslo a ciertas categorías que podrían ser la espectacularización, que todo se haya vuelto espectáculo, que la gente tenga como un deseo mórbido que no es lo mismo con el morbo, el deseo mórbido de contemplar algo que está en la película, que es una línea que no es tan obvia, que es la muerte. Uno de los problemas, a ver, partamos de esta hipótesis. Una hipótesis podría decir, para decirlo en Judith Butleriano, si la represión del deseo engendra deseos de represión, entonces la represión de la visión de la muerte puede causar su deseo de contemplarla en sus formas más aberrantes y mórbidas, que no es lo mismo que encarnarla. Encarnarla como a ver. Y la chica va en su sueño con el sujeto este, en que el tipo aparece en su cuarto filmándola, y después la baja, y ella en punto continúa el gesto de él, pero al mismo tiempo te preguntás si lo hace únicamente para distraerlo, como hace después. Ernesto se metió ya con todo en la peli, así, vamos. O si realmente al lamerle la mano está sintiéndose obviamente excitada por la posibilidad de su destrucción. ¿En principio es qué eso? A nivel rodiano. No, a nivel realidad empírica de la película, claro, en principio es una película, pero una vez que estamos dentro de la película, ¿eso qué es? Lo que sucede. Un sueño. Un sueño, claro. Bueno, como si yo tuviera que pensar esta línea que os traes, estamos ante un sueño. Bueno, por suerte para todo el mundo, lo que por dentro está todo permitido. Entonces, por suerte en los sueños vos podés hacer cualquier cosa. Por suerte. Pero acá te lo hacés extra sueño. Pero mientras tanto, en el sueño vos podés soñar ese tipo de cosas. Luego, efectivamente, como vos bien decís, al principio del sueño, o sea, se declara que es un sueño, se le muestra al espectador, al público espectador que se trata de un sueño a posteriori. En principio es una escena verosímil de lo que podría estar ocurriendo porque él es uno de los dos sospechosos de esta investigación. Entonces, abro esta liñita, que lo agregamos a lo que ya estábamos diciendo, si bien es una película de horror, no deja ser un policial. Bien. Entonces, efectivamente, eso es una escena verosímil que quien está mirando la película piensa efectivamente esto podría ser cierto, podría estar pasando porque es verosímil en ese contexto. Pero es importante remarcar que antes de pensar si deseas de aniquilamiento, que pingue pan, es un sueño. Y en los sueños está todo bien con que vos sueñes lo que quieras. Incluso siendo que ser él o ella. Está todo bien. Y al mismo tiempo la muerte fáctica de la que uno es testigo ocurre al final. El resto son o vienen sueños o vienen videos y te da una noción de una realidad que no está pasando, que puede estar trucada, que puede ser falsa. Ya no te seguís. Pero pará, pará que estoy todavía con la escena del sueño. Vos recordá esto otro si querés anotarlo para no olvidárselo. Sigamos con esta escena de que tiene esos sueños. Luego, me parece que el hecho de que eso sea posible en el contexto de la película, porque está soñando finalmente con una de las dos personas que él intuye que se trata de el asesino y finalmente lo es. El hecho de que eso sea una posibilidad, entonces me parece que está hasta enseñando trucos defensivos. Digo, ante una persona que te ataca en el medio de la noche con un cuchillo, no hay muchas posibilidades de cosas para hacer. La que hizo es una. A ver qué onda. En una de esas terminás apuñalada, en otra de repente terminás escapada. Qué sé yo. Como que no hay otra posibilidad. Esa línea de decir de, bueno, me están atacando y veo qué onda de jugar esta ficha, es, si se quiere, ya hay manifestaciones filmicas y literarias previas a esta película. No sé, desde Jeanette, sí, en el precito mismo mediometraje, porque realmente es muy bueno, que es Jean de Amour, donde las personas, una de las personas que están, uno de los hombres privados de su libertad, que va a ser violado arma en mano por el carcelero, desempeña una estratagema para no ser sometido o ser, o alivianar ese sometimiento o resignificarlo de alguna manera que va dentro de esta línea. B.C. Mois de Virginia Despentes también va dentro de esta línea, donde la víctima de agresión sexual realiza alguna cosa con el cuerpo que no es lo esperable, que no es la resistencia física, porque a veces digo, el guardia, vos estás privada de tu libertad, estás privada de tu libertad, porque son dos hombres, en una cárcel. ¿Tienes guardia de cárcel con un arma? Bueno, no hay muchas posibilidades de resistencia. De la misma manera que unos hombres atacan armados a unas mujeres. B.C. Mois, bueno, son dos, las mujeres no tienen armas, ellos son más, tienen armas o tienen fuerza física además. Tampoco hay muchas posibilidades de combate cuerpo a cuerpo. Bien, este fragmento está enganchado a esa genealogía, donde lo puede señalar. Y finalmente, explícame lo del deseo de exterminio y demás. No había unido esa imagen, por eso digo, la lectura o la asociación, no digo que no pueda ser, digo que a mí no se me había armado de esa manera porque yo lo había relacionado a toda esta cinematografía, a todas estas películas que muestran personajes usualmente vulnerados en términos sexogenéricos, porque el medio metraje de Jeanette son dos maricas metidas en la cárcel, apresadas. El de Despentes son dos mujeres y hay otra más que no la señalamos que es posterior, que es reciente, es una suerte de intertexto trucho, porque es el intertexto que se hace a la altura de la recepción, no que se hace a la altura de la película, porque la película tiene, es de una fecha y esto que voy a mencionar es posterior. ¿Qué es la última película de Isabel Rupert? ¿Cómo se llama el director? Es el de Robocop. Es un director buenísimo. Confía en ese señor, es el que hizo Showgirl, lo que pasa es que bueno, lo que es lo que le pasó al hermano de Scott, cuyo ya nombre de pila, ni me acuerdo de la película. Ridley Scott. No. Ridley Scott tiene su hermano, que es el que hizo la película que vimos la otra vez. Hanger. De Hanger. De Bowie. La de Bowie, exactamente. De Hanger es una película hecha por el hermano de Ridley Scott y bueno, en fin, lo mismo que le pasa al hermano de Ridley Scott. En general, muchos de los cineastas son publicitarios, por ende, hacen algunas películas más comerciales, que es lo que le pasa a este director de Robocop. Robocop es su película más comercial, no obstante, siempre tienen películas, a mi modo de ver, con lecturas feministas de un feminismo no merch del bien, obviamente. Como el caso de él, donde también hay una escena de sexo, varias escenas de sexo con un psicópata, ella empieza a tener una relación sexual con un psicópata, o sea, un asesino en potencia, un violador de facto, pero ella disfruta una parte de esa relación sexual, la disfruta, por supuesto no toda, y luego tiene que encontrar, no spoileo la película, porque tiene que encontrar una solución, porque no deja de ser un psicópata, aunque ya se la esté de algún modo pasándosela bien, tiene claro conocimiento de que eso termina fatal, porque delante hay un psicópata, puro y duro, por supuesto es un hombre casado cristiano, que va todos los domingos a misa, que digo, como son los psicópatas, ¿no? Los psicópatas son el buen vecino. Ya spoileaste todo. y te vas a morir te lo dije te lo expolí todavía más y te vas a morir que es una de las cosas que me parece que esta película trata ¿en qué sentido? ahora volvemos a esto que está atrayendo Ernesto en el sentido de acá iba la hipótesis si el deseo reprimido engendra deseos de represión entonces me pregunto si la ausencia de la muerte de la contemplación de la muerte de la posibilidad de frecuentarla de que la muerte forme parte de la cotidianidad como formó hasta la modernidad estoy siguiendo los famosos libros de Philippe Ariés los recomiendo El hombre ante su muerte y morir en Occidente creo que son dos si no me equivoco no sé si hay alguno más entonces me pregunto si esa ausencia no genera algún tipo de deseo de aniquilamiento del otro hay que encontrar alguna manera de pensar por qué nace un psicópata nuevamente lo mismo que hablábamos el viernes con el libro de Leín yo me niego a creer que la gente nace psicópata se llega a hacerlo porque si no hay que cerrar todo y ya está listo o no sé o hay que empezar a averiguar el gen de la psicopatía que no lo tiene y ojalá no lo estén buscando porque siempre que buscan encuentran o sea y si no lo encuentran lo crean y de repente aparece el cromosoma no sé qué entonces yo creo que son productos culturales una hipótesis a trabajar no creo que tener un sueño con a ver aquí no hay ninguna psicóloga en la sala que nos ayude siempre tengo guau estoy mirando dale Nati explícame qué es esto condensación sustituciones qué dijo Freud desplazamiento de esta gilada estoy investigando la muerte de una chabona estoy haciendo una tesis sobre violencia audiovisual en el ambiente doméstico estoy analizando un caso me encontré con una peli SNAP en un VHS me encontré ahí con una SNAP que además parece que mató a mi director de tesis de un infarto de un ataque de asma es el sueño de todo tecita ¿cómo? es el sueño de todo tecita además sería hermoso que lo mate tu tesis sí leyendo la tesis quedó desplomado de boca ya con la nota puesta alta afirmó el acta con el acta firmada con el acta firmada entonces pensaba como si 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 frente a todo esto a 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 que el personaje de Angela está haciendo bueno está teniendo un sueño que no necesariamente es una pulsión de muerte primero porque es un sueño los sueños no tienen pulsión de muerte no tienen pulsión son sueños aplican otras teorías con las que yo tampoco concuerdo a mi me parece crítica literaria ese momento freudiano el de la condensación la sustitución la sublimación crítica literaria sirve mucho para la literatura pero ¿tú buenos nombres? ¿el sublimación? yo no me los acuerdo no me los acuerdo la condensación como que junto a un montón de cosas sin una por ejemplo una persona son tres claro y desplazamiento desplaza querés decir algo y lo ponés en otra cosa bien yo tampoco no comparto la teoría del freudiano no es vieja ya prácticamente la gente con la que vale la pena hacer terapia no te habla o sea habrá quien la use que se yo pero bueno me parece que va si una tuviera que pensar de qué se trata ese sueño y se trata de las cosas que durante el día sí hay algo que también se tiene los restos diurnos algo que te queda del día y bueno eso te quedó y lo relacionaste con otra cosa exacto y frente pienso frente a una posibilidad de muerte que está ahí está latente acaba de morir hay una chica hay una investigación hay una chica que murió hay una snap que es otra bueno en fin todo lo que está pasando frente a eso tener un sueño erótico un sueño húmedo con uno de los supuestos asesinos me parece que es más del orden de la supervivencia incluso de lo vital por eso yo esto no va pum ah lo sabe porque lo conoce porque hicieron un trabajo práctico por eso lo sabe bueno no pero decía esto porque esta hipótesis que estoy tirando tiene que ver con el hecho de que al final de la película cuando él está todavía en la cama el personaje yo no me acuerdo el nombre ese muchacho yo tampoco bueno el nerd el nerd chema chema ahí está chema le dice seguís con tu tesis y yo dijo no la largué y ahí ahí para mí se establecía esta cuestión de que resolvió el deseo o sea su deseo era en un punto y hasta hay un cruce para mí en el tiro final con el lindo con el cheto donde ella hace el snuff ah si claro si claro entonces ese giro donde termina siendo ella la hay dos snuff que hacen ellos uno que hace chema y otro que hace ella exacto el que hace ella ella como realizadora del snuff que termina con ese tiro y clava digamos la desmoralización de ese deseo en el hecho de que larga la tesis porque toda la cuestión de la tesis se curó pero digo en ese conflicto moral que ella tiene con la visibilización de la muerte eso está resuelto primero porque mató hay un desplazamiento así lo nombran en el género de la película no 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 lo que quedó grabado lo que quedó grabado no es un snuff queda grabado algo que además te va a servir creeme 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 y lo actualizamos amenábar como siempre pasa con las distopías anticipa cosas muy bien una de las cosas que se ve en la película que la dice Chema y que por eso la camarita queda encendida y por eso conviene que esté encendida y que la anticipa es una situación de este país ¿quién tiene el telefonito prendido? lo ponen en silencio por favor como en el cine es justamente esta cuestión de que no es una snuff sino lo que está anticipando para mí no es una snuff está anticipando algo que es la situación actual de este país que las legítimas defensas son consideradas homicidios entonces ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? y probablemente no seamos el único país donde esté pasando muy bien entonces para mí no es una snuff porque primero no está creada para su comercialización como tal y no está creada para calentar sexualmente a gente que el problema no es el deseo sexual vuelvo sobre lo mismo haga bueno hagamos ya están hechas si una piensa que es irreversible irreversible es una snuff legal bueno no tengo no hablamos el debate bioético y toda la cuestión ¿viste? pero evidentemente no yo no la vería eso de ella primero no es su moral hacia la muerte creo que es occidente claro ella es occidental no es occidental luego tendría recaudos o reparos en llamar la snuff a que está filmada que la cámara sigue filmando porque además de que es necesario porque si no no podría aprobar nunca que eso es una legítima defensa sí yo no iba por el hecho pensaba lo que pasa en la argentina en la actualidad no iba por el hecho de la cámara prendida pero sí yo notaba en ella una especie de impulso o fuerza que va tomando cada vez más que crecía cada vez más en varios aspectos y yo creo que en uno ella empieza empieza la película en eso del andén que no llega a ver el cuerpo del tipo que está partido al medio llega al al nerd el nerd le muestra la primera película o las primeras escenas de violencia ella está con esta cuestión de por qué hay imágenes que visibilizan la violencia y esa sería su tesis cuál es la necesidad de esta espectacularización cuando llega el nerd y ve las primeras escenas más violentas digamos el nerd le pregunta en ese primer momento vos viste alguna vez a un muerto y ella le dice no la escena siguiente el profesor el director de la tesis y ella lo encuentra muerto desde el primer contacto de ella con la muerte y va todo bien creyendo digamos porque en el sueño ella revierte la posibilidad de ser sometida llamémosle sueño fantasía asesinada más que sometida o torturada o por ahí solamente torturada o por ahí violada bueno bueno tiene un cuchillo en el cuello dale le va a abrir estamos de acuerdo pero quiero decir hay algo que revierte en su imaginario o en su fantasía esa situación tiene el poder para hacerlo y es lo que termina pasando no solamente en el sueño sino en la realidad o para erotizarse con eso claro para erotizarse con esa escena que es una escena posible que es una escena probable pero que no es una escena real porque eso es un sueño entonces pero algo de eso pasa al final ¿qué cosa? cuando lo mata ¿de qué? de que ella está en una situación de estar sin los sométicos ella está cagada se está defendiendo sí, sí, sí no lo pongan crítica se repone al miedo y se salva que es lo que hay que hacer claro algo de ese sueño se repone en lo real no ¿dónde lo ves? repone en lo real en el sueño se la pasa bomba hasta que la mata ¿en el sueño? ¿quién sabe? ¿sí? ¿en el sueño? hasta que Bosca la mata en el sueño que justamente pero voy a decir la pasa bomba es un sueño erótico no sé si esa muerte no coincide con un orgasmo las mujeres también tenemos sueños por si no lo sabías antes sueños húmedos sí pero o sea es un sueño húmedo sí, sí, sí sí, sí pero estoy tratando de ver las conexiones de lo que es una fantasía y que después me parecía a mí que en esa metáfora de lo que pasa al final tenía una vinculación una vinculación porque una de las líneas que no están tan claras pero que justo entramos a hablar de ellas ¿no? que no son tan evidentes pero que están ahí están en la película una es la muerte la otra todavía no la dijimos yo la voy a sacar esa carta pero es la muerte esa es la conexión pero si bien en una escena la escena no real la escena del subconsciente ¿cómo se dice eso? subconsciente, inconsciente esa escena inconsciente la del sueño donde podría ingresar estas categorías sustitución condensamiento en fin hay un sueño erótico después volvemos a lo del deseo de la pulsión de muerte tengo que explicarlo de pulsión de muerte lo que sé no es lo que más sé del mundo y te voy a proponer una lectura alternativa que está muy buena la única aplicación de pulsión de muerte que vale la pena leer pero quiero no olvidarme de esta ¿qué está? en esto que vos dijiste Lea pensé que le ibas a decir porque va por ese lado algo que ya cierra dejó la tesis yo no creo que dejó la tesis porque filmó su snaf y entonces se congració con su deseo de hacer cagar a alguien y filmarlo ¿cuál sería el deseo de hacer una snaf? voy a hacer mierda a alguien una línea que está en todo esto que dijimos pero que todavía no salió hay una crítica fuertísima a la institución universidad agarró un hacha y ¡blah! así como Almodóvar tiene una carrera desarrollada en torno a la institución eclesiástica así de denuncia por supuesto de denuncia almodóvaría almodóvariana bueno a Menábar nadie se lo ha reconocido con esta película es casi como es a es a Menábar esta película es a Menábar lo que la mala educación es a Almodóvar no sé si tiene bueno se supone que en algún momento se sentó en algún lugar y le enseñaron una cámara entonces hay una crítica muy fuerte digo los psicópatas que firman snaf son la gente que trabaja en la universidad o sea no es es mucho es mucho es lo que pasa usualmente ya lo sabemos siempre la gente va y le pide que luche contra la trata a quienes la generan bueno es el mismo caso está ahí en la película por eso ella lo deja que va a ser que pensando que no este es un caso de corrupción un hombre malo esta es toda la institución hay que darle al público lo que quiere así decir lo dice claro hay que salir a competir con el con el con Hollywood con la industria de Hollywood con la industria norteamericana y hay que darle al público lo que quiere ya sabemos lo que quiere el público el público hace muchos años que quiere lo mismo que eran los nazis estoy un poco sensible porque me llegaban las fotitos de ¿lo sabías de esto? Yelen ah te va a encantar el darte coleccionamos con figuritas figuritas de ese estilo en Argentina se hizo el encuentro nazi más grande del mundo fuera de la Alemania nazi ¿sabías? en el año 38 hay fotos en el Luna Park en el año 38 en 1938 en 1938 tenía 70.000 personas el partido nazi en Argentina eso es un montón de no esa gente se reprodujo claro y llegó hasta hoy esa reproducción esa gente y en el Luna Park no es Patagonia no, no, no en el Luna Park acá acá nomás las águilas todo toda la parafernalia así Pink Floyd the Wall pero el postal pero el postal el postal lo filmaron antes el video lo vinieron a hacer antes en el año 38 bueno tenía una librería de cabecera que era el centro donde se juntaba toda la inteligencia nazi argentina de utelspac mirá, la verdad es que no era muy inteligencia era mucha gente es como es como así gente yo también sabía lo de la inteligencia nazi se me imaginaba más como escondidos claro pero ninguno escondido ahí se tomaron el subte y fueron subte a mierda creo se tomaron el subte y llegaron hasta ahí como disfrazados de Hugo Boss todo el paseo Colón estaba con banderas hay fotos es increíble yo vi esas fotos divino todo divino bueno entonces hace mucho rato que la gente viene deseando tiene los mismos deseos vuelvo sobre esta hipótesis esos deseos que están producidos de algún modo yo no creo que haya deseos innatos determinados naturales al momento de nacer de voy a hacer toda la vida agilada y el eterno retorno sea siempre el mismo vuelva siempre igual pero bueno si hace rato que vienen deseando lo mismo las masas ya sabemos lo que desean no se llegó acá por la imposición se llegó acá por el propio pie la voluntad y la película creo que tiene un una un clara la película no se amenaba no se más la película un posicionamiento acerca de lo que son las instituciones universitarias la universidad toda y quien produce finalmente cierto material quien lo produce de hecho si mal no recuerdo en la versión norteamericana cuando ustedes vean que joder tienen que ver si tiene una versión norteamericana y que le sacaron a la versión norteamericana esto no pasa en una universidad ¿cuál es la versión norteamericana? con Ricola Cage hace años hace años que no la veo pero no pasa en una universidad yo no recuerdo la sacaron el contexto es otro exacto de la misma manera a la película esta a la sueca que vimos Let the Run One In cuando hacen Let Me In le sacan la pedofilia le sacan a la a la víctima vampiro es difícil hablar de un vampiro de 200 años como víctima pero bueno no deja de tener el cuerpo de una chica de 13 años solo que tiene 200 y es vampiro pero bueno en fin detalles le sacan la escena de que de todo el trasfondo intertextual con Lolita como puede ser que una chica aunque tenga 200 años lo vuelvo a decir de 13 años manipule a un pedófilo por la subsistencia bueno el cine norteamericano dice too much Nabokov intertexto muy difícil lo sacamos fin de cita tiene sentido tiene lógica Estados Unidos yo ya he contado en algún momento esta anécdota Estados Unidos es un lugar donde cuando hace 2, 3 años se juntaron algo así como o sea 50 mil firmas es un montón de todas maneras o más pero por lo menos 50 mil firmas para que el MoMA retire de exhibición una bueno una pintura de Balthus que se llama Teresa Sueña o Teresa está soñando que fue esa serie de pinturas de Balthus es una nena de 11, 12, 13 años que está sentada con una pollera y una bombacha blanca y solo que está así no es una pose sexual nada está como en su casa la pintó esa serie de dibujos de Balthus es una de ellas una de las Teresa se está soñando porque son varias se usó para la primera etapa de Lolita Vladimir Nabokov o sea todos son los lugares donde la gente junta firmas para remover un cuadro de la pared del MoMA justo por suerte era el MoMA si la gente está junto 50 mil firmas te imaginas cuántas tendrá el curador del MoMA atrás cuánto respaldo tendrá y los mandó a cagar pero eso te pasa acá bueno acá pasó digo ya lo hizo varias veces o sea desde la última tentación de Cristo que sigue sin poder ser proyectada en la Argentina hasta León Ferrari o sea ya ven bien entonces esa línea no la habíamos abordado la de la crítica a la universidad pulsión de muerte pulsión de vida te voy a decir que entiendo yo que probablemente van a venir los exegetas de Freud a decirme que está mal y que nos importa y después te voy a proponer la lectura de un libro que se consigue online y que está en traducción también que se llama No al futuro de Lie Edelman que es la única a mi modo de ver la única lectura inteligente de estos dos principios que son si no me equivoco son dos de los tantos principios estructuradores que tiene el psicoanálisis y la psicología en términos freudianos que supone que el yo el psiquismo tiene dos fuerzas antagónicas ya con lo que te estoy diciendo es el fero de Platón o sea que esto es un choreo de reta al fero de Platón que también hay un espíritu que lo tiran dos caballos el espíritu humano dos caballos uno blanco y uno negro y el negro tira para abajo y el blanco tira para arriba para el cielo para las ideas y demás básicamente hay una fuerza que empuja hacia lo vital hacia lo vivo y hay otra fuerza otra pulsión que empuja hacia lo mortuorio que es lo vivo y que es lo muerto medio discrecional es como el código penal lo rellena quien está ahí en la clínica te podrás imaginar que pese a toda la estadística arrojada la gente sigue creyendo que si te casas y tenés hijitos expulsión de vida aunque hay más posibilidades de ser asesinada en tu hogar que en cualquier otra parte muchas más y que si te dedicas al Muay Thai o al MMA en realidad lo que tenés son deseos mortuorios y estás buscando tu muerte una pulsión de muerte y la 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 el único que hace una lectura inteligente de estos dos principios de pulsión de vida pulsión de muerte por eso por eso intento sacar al sueño el sueño erótico que ella tiene de ese lugar ese sueño puede ser desde una estrategia de supervivencia que porque no puede incluir el placer digo ¿por qué no? si para sobrevivir se lo puede incluir tanto mejor y luego no deja de ser un sueño para finalmente bueno desde la estrategia de supervivencia hasta la cuestión del placer tal vez sencillamente es un sueño erótico no por nada a un orgasmo en Francia se le dice la pequeña muerte suponemos que Alejandro Medina Bar lo sabe lo ha leído ha leído el erotismo de Batá y lo hemos leído todos entonces bueno se supone que él también lo ha leído quiero creer por eso también esa relación muerte-sexo pero no como una cuestión de pulsión de muerte la gente dice el deporte salud bien hay más pilares de rugby desnucados que lo que va a haber nunca muerto en boxeo pero bueno un detalle que se yo el boxeo tiene mala prensa porque el boxeo es cosa de villero a nivel internacional y el rugby ya saben es una cuestión de chetos como de pijos como diría Chema al personaje entonces esta lectura de Lee Edelman en No al futuro que dice que inventa una categoría que se llama el futurismo reproductivo la categoría del futurismo reproductivo y dice que todas las invocaciones políticas contemporáneas sean hechas por la extrema derecha o por el feminismo tienen al futurismo reproductivo de telón de fondo y por ende el futurismo reproductivo por como dicen los libros del feminismo la revolución de las hijas por mis hijas nunca por una es como una no va a abortar mañana entonces es por alguien que va a venir el niño por nacer por eso se puede hacer campaña por el aborto pegando a panzas por eso se puede llegar a decir que el aborto no es aborto sino maternidad responsable porque en realidad somos todas mujeres porque decir mujer y decir mamá es lo mismo para que vean cuánto atrasó o sea cuánto estamos mucho peor que hace 100 años acá se ve ya no somos más mujer y tal vez si querés podés ser madre no 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 es maternidad abortar es maternidad responsable porque todas vamos a ser madres porque somos mujeres si no como traje un des es un espanto bien entonces no es el opus de por eso después se pueden entender y por eso nadie se sorprenda en el próximo que yo le leí este telón de fondo del futurismo reproductivo dice que el futurismo reproductivo para las cosas que sirve es para perseguir todas esas sexualidades no reproductivas que o casualidad son las sexualidades que no reproducen nada que son las sexualidades de la pulsión de muerte aquellas que no quieren producir ninguna vida que son las sexualidades queer les hubiéramos dicho en algún momento no es exactamente esa palabra pero igual sí queer él la usa que van desde los bearbackers en el momento que Gliedelman escribe el texto no existe el prep no existe estas terapias de profilaxis previas a tener sexo y él está pensando en los bearbackers norteamericanos hubo una controversia en los años 90 entre dos bueno dos pensadores gays y de los estudios gays norteamericanos David Halperin y David Warren que salieron a defender las prácticas bearbackers sin profilaxis justamente esos bearbackers de hombres por supuesto consensuadas por supuesto consentidas por supuesto informadas y por supuesto en sus propios clubes eran violadores que te transmitían VIH había como un juego sexual por un lado toma ese ejemplo y por el otro lado piensa en las prácticas de DCM todo el mundo sabe entonces justo Gliedelman hace una lectura de bueno ese tipo de sexualidades que no pretenden de ese ejercicio sexual o de esa creación sexual producir vida no hay futuro por eso se llama así el libro pero es la única aplicación interesante que yo le conozco a este a este principio de pulsión de vida y pulsión de muerte que finalmente producen lecturas morales no sé si las tiene Freud en el texto si las ha producido en el campo de la aplicación clínica y la gente que después reproduce el discurso pulsión de vida pulsión de muerte yo no adhiero a la pulsión de vida a la pulsión de muerte nadie vive para morir lo que pasa si vivimos de espaldas a la muerte como si no existiera y eso tiene que producir efectos que obviamente pese a que Philippe Ariés no es que no es nadie no estamos pescando que está produciendo efectos digo hay literatura al respecto de los efectos que produce yo no pienso que la pulsión de muerte sea habría que leer yo creo que hay que ver si existe Ernesto o sea como le pasa al inconsciente estas son cosas que algún día vino Freud y las dijo y la gente repite claro y yo no sé si existe pero digo me parece que lo que yo entiendo es una idea de Freud no sé si estoy de acuerdo con las ideas de Freud eso me pasa lo que yo asimilo como pulsión de muerte es un deseo de lidiar con la muerte no de morirse uno eso no es lo que dice Freud no es lo que dice Freud el tema de la destrucción que uno quiere destruirse y morirse claro quiere volver a la nada pero Freud dice volver a la nada misma y como algo innato es como que naciste deseas volver a la muerte pero Freud dice que un niño que suena con un caballo tiene miedo al faldo del padre no el sueño con un caballo pero el hinchaba Freud o sea el tipo está torcido pero digamos me parece que enuncia cosas o está muy recto también puede ser sí no no eso yo te diría que es más bien él claro claro tiene que aumentar un aparato un andamiaje teórico que luego masacra a gente porque tiene una hija lesbiana no es esta gente es Freudcito hay un libro que está bueno de Miquel Onfrey que bardea que lo que haga palo debe agarrar un palo es plan es muy bueno lo leíste vos el cuadro a mi me encanta Onfrey el crepúsculo un ídolo Freud crepúsculo algo así ah lo voy a buscar es muy bueno lo voy a buscar lo agarré y bardea pero por otro lado y dice que que su teoría es este su biografía por eso decía lo que digo por eso pero si es un efecto de lectura yo no leía Onfrey con todo leerlo y cruzar algún dato biográfico digo Freud pará o sea no hace falta hablálo en tirapia antes de mí es un amigo para decir Ana es lesbiana y me siento mal y sé que no debería pero me siento para el orto podemos charlar y pagarle a alguien y la escucha atente ya está y habla de Ana y no hagas todo ese disparate eso es un delirio esta teoría frebiana pero bueno en fin yo no veo en el sueño ninguna de esas características de la misma manera que me parece que al final no hay un SNAP lo que hay es una evidencia e insisto de este papel de esta especie de función de modelaje que tiene la literatura y que tienen que tienen todos los aparatos semióticos te da datos no apagues la cámara te sirva la evidencia de la misma manera que si van las películas dan información hay que saberla mirar bueno las películas dan información la de sugerir un juego erótico al verdugo es una cosa cual que las mujeres hemos utilizado para sobrevivir y que utilizamos cotidianamente es de todos los días hay que prestarle atención en esa función que tienen las películas que también las tienen da información de qué hacer bueno entonces yo no veo ahí un SNAP justamente porque no hay deseo porque no intenta ser reproducida porque no intenta ser comercializada donde veo la SNAP en el deseo de la gente la gente va a producir de eso que es una evidencia que para qué la querés ver para qué querés ver las imágenes la evidencia el video no lo querés ver eso es una evidencia no se me ocurriría ir a pedir no sé sé que hay un género literario pero ni siquiera el género literario intenta que te masturbes con las pruebas de la evidencia policial bueno la SNAP es la mirada del público es el público que produce SNAP donde hay cinta de video donde hay cinta de video la gente produce SNAP su mirada es la mirada que construye eso de hecho el final es eso el final es eso igual lo que muestra lo que muestra la película lo que muestra el noticiero es la SNAP claro no la escena de ella defendiéndose lo que va a mostrar el noticiero es el otro asesinato es la SNAP claro es la SNAP propiamente dicho no la legítima defensa sino aquel video que fue filmado para ser comercializado por ese grupo de personas nuevamente la función anticipadora esto no va hace rato apaga la cámara ya fue punto que fue esta en la descripción con la luz con la luz a la luz que se acerde que se acerde la luz de la luz que se acerde en la luz a la luz de la luz